Música Muy bien, muy bien Brevemente, yo creo que es importante La actividad de esta mañana Saludar al señor viceministro Que Esto demuestra la cercanía que nuestro Gobierno tiene con las comunidades Funcionarios De rango Ministerial Están acá, precisamente También de la oficina de Atención a víctimas, la licenciada Que es encargada del programa a nivel nacional Y los encargados También a nivel municipal Esto significa un aporte Muy importante Y significa también La cercanía con las comunidades Y significa Esa planificación Que también como alcaldía municipal Hemos estado platicando Con nuestro amigo acá Estamos empezando un período Y significa el arranque De una serie de cosas De obras, de necesidades Que hay que atender Y la territorialización Y la presencia aquí con ustedes Creo que es lo más importante Porque uno escucha de primera mano Cuál es el sentir y pensar De la población Nosotros somos De la dirección de atención A víctimas Del ministerio de justicia Acá en el municipio De Zacatecoluca Tenemos una oficina Que queda ahí en la alcaldía Ahí están mis dos compañeros Que levanten la mano Los dos compañeros Que están aquí en el municipio Un abogado Y un psicólogo Por si ustedes algún día Necesitan hacer alguna consulta jurídica O una atención psicológica Es gratuito Estamos ahí en la alcaldía Ahí en la primera planta Ahí pueden buscarlos Y ese día quisimos visitarlos hasta aquí Venir a conocer este espacio Tan bonito que tienen Y poder también traerles Un donativo Como decían de zapatos Que esperamos que puedan ocuparlo Que los niños lo ocupen Para jugar mucho Y que también a las señoras Les sirven también Para todo lo que ustedes necesitan Y también a los señores Así que gracias por estar aquí Y esperamos volvernos a ver En otro tipo de actividad Mi nombre es el presidente de la república Y el señor ministro de justicia y seguridad Les mando un afectuoso saludo Por mi medio Este día la misión Era visitarlos a ustedes A conocer sus necesidades A ayudarles en lo que podamos Como gobierno Y como alcaldía municipal Tienen la suerte De tener uno De los mejores alcaldes Del país Era un excelente alcalde Y pues Cuando le informó La señora directora Que había esta posibilidad Pues él prefirió Venir a la comunidad De ustedes Como decía la señora directora Aquí en Zacatecoluca En la alcaldía municipal Hay una oficina Que se llama Oficina de Atención a Víctimas Esa oficina Tiene por propósito Ayudarle a la comunidad En muchos aspectos En primer lugar La consulta psicológica Un psicólogo Normalmente En San Salvador Cuesta de 35 O 100 dólares La consulta ¿Verdad? Y usted si tiene Un problema psicológico Y no es que Cuando uno tiene Un problema psicológico No es que esté loco No se trata de eso Sino que Hay otros motivos Por los cuales A veces le cuesta Hasta conseguir el sueño Usted se acuesta Y está vuelta y vuelta En la cama Pensando en las deudas En las enfermedades En que los pollos Le van a arrancar El maíz Que acaba de sembrar Y a veces Es un asunto Que bastaría Con que vayan A una sesión Con el psicólogo De la oficina Atención a Víctimas Para resolver eso Que el niño Por ejemplo Ya tiene 3 años Y está en primer grado Y no pasa de ahí Llévelo donde el psicólogo Puede ser un problema Conductual del niño Que le dificulte El aprendizaje Yo soy la Secretaria de la comunidad Como dice Verdalvarón Somos pocos En la comunidad Pero pues Agradecerles Por el gesto Que han tenido De tomarlos en cuenta Ya que el doctor Siempre nos ha tomado en cuenta Igual nosotros Estamos bien agradecidos Con él Que sabemos que Felicitarlo Verdad Por ese triunfo Y sabemos De que él Nos ha prometido Y nos va a cumplir En este periodo Que él comienza Gracias Gracias Te agradezco Doctor Francisco Salvador Iresi El alcalde que cumple Y nos va a cumplir Y nos va a cumplir Y nos va a cumplir